No tengo un frente y no puedo pensar Si la última vez dos son otras más Esa rola no calma la ansiedad Si tú la tocas la voy a matar Las horas me matan si no dicen nada Voy a mi faro y me voy de aquí ya Si ahora que estoy cerca la ves todo nuevo Cuando estoy muy lejos me va a dormir más Ella me dice no llores Me agarre la mano en dos mil y me dice no llores Mientras en la mesa se están marchitando esas flores No me trate bien porque me estoy dando más razones Hay que darme acción hasta que me eches a golpes Estoy cuando me va a vivir Pendiente todo el día de ti Estoy recordando en vez de estar viviendo No veo el momento de que llegue el fin Yo no te quiero compartir Te quiero solo para mí Te tengo delante y es como tenerte a kilómetros lejos de aquí Ella me dice que no llores más Ella me dice que se quedará Yo cojo mis penas, veneno mis penas Y no estás conmigo con nadie Creo que no soy capaz de matar Jugarme la libertad Pero pa' mí lo mismo estaré entre las rejas Que es que no estoy cerca Ella me dice no llores Me agarre la mano en dos mil y me dice no llores Mientras en la mesa se están marchitando esas flores No me trate bien porque me estoy dando más razones No te voy a darme acción hasta que me eches a golpes Viviendo en la boca del resto Que le son de mis alza en la noche Esta es la canción con la cual te pisaba Mientras deseaba que no te alejaras Pero esa puta la gira y la fama Me hicieron solo que me enchiste en la cara Creo que también de tus flores y salas No te voy a darme acción hasta que me eches a golpes No te voy a darme acción hasta que me eches a golpes No te voy a darme acción hasta que me eches a golpes Y se me dice no llores Cabrando los celores En mi base de colores Vamos a darme de amores Se me dice no llores Saben si no llores Que son las mejores Que saben si no llores Que saben si no llores No te voy a darme Gracias.